Ya ha cerrado el periodo de inscripción para las postulaciones. En estos momentos en la Secretaría y en el Consejo se está trabajando respecto a las evaluaciones. Las evaluaciones pasan por un periodo en donde cada una de las facultades hace todo un trabajo de evaluación respecto de los postulantes. Después se trabaja en el Consejo de Investigaciones para cerrar la evaluación de las postulaciones a becas. Son 120 becas que financia la Secretaría de Ciencia y Técnica con presupuesto propio. Estas becas contemplan renovaciones de becas que se concedieron el año anterior. Recordemos que el periodo máximo de beca que puede llegar a tener un alumno avanzado en su carrera puede ser de hasta dos años. Es decir, puede solicitar una renovación. Primero se evalúan las renovaciones, se conceden todas aquellas renovaciones que hayan cumplido con los requisitos mínimos y después se procesan las becas nuevas. En estos momentos las facultades están trabajando en el procesamiento de la evaluación de las solicitudes. ¿Cuándo se podrían estar teniendo los resultados definitivos? Considero que a fin de mes, primeros días del mes que viene, ya seguro vamos a tener las evaluaciones finalizadas. ¿E inmediatamente después ya los chicos empiezan a realizar actividades? Así es. Una vez que se hace la resolución rectoral designando a los becarios, pueden comenzar a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!